Fuego 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 es mi mujer, tú sabes como cáñetame. Mami, yo quiero quedarme contigo, es todo lo que quiero. Mami, yo quiero quedarme contigo, yo me muero por ti, amor. Mami, yo quiero quedarme contigo, es todo lo que quiero. Mami, yo quiero quedarme contigo, yo me muero por ti, amor. Quiero que me quieras a mí, como yo te quiero a ti. Desde que te conocí, sabía que eras para mí. Solo mami, bésame y déjame tocar tu piel. Dale mami, amame como la primera vez. Quiero que me quieras a mí, como yo te quiero a ti. Desde que te conocí, sabía que eras para mí. Solo mami, bésame y déjame tocar tu piel. Dale mami, amame como la primera vez. Yo quiero que me quieras a mí, como cuando te conocí, que cuando llegaba un de ti, siempre me volabas encima. Si no me llevabas a tu habitación y empezabas con la sección, y te quitabas el pantalón, se me paraba la respiración. Mami, amame como lo sabes hacer. Tú eres mi mujer, tú sabes cómo calientarme. Mami, yo quiero quedarme contigo, es todo lo que quiero. Mami, yo quiero quedarme contigo, yo me muero por ti, amor. Mami, yo quiero quedarme contigo, es todo lo que quiero. Mami, yo quiero quedarme contigo, yo me muero por ti, amor. Quiero que me quieras a mí, porque yo te quiero a ti. Y desde que te conocí, sabía que eras para mí. Solo mami, bésame y déjame tocar tu piel. Dale mami, amame como la primera vez. Quiero que me quieras a mí, porque yo te quiero a ti. Y desde que te conocí, sabía que eras para mí. Solo mami, bésame y déjame tocar tu piel. Dale mami, amame como la primera vez. Quiero que me quieras, como yo te quiero a ti. Yo no quiero estar sin ti, eres todo para mí, amor. Yo me muero contigo, amor. Let's go. L 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 Gracias.